pierdas un costado, la va a tener todavía el equipo de Roquinegros, hace un buen recorte, hay una mano y es penalti, 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 peral, penalti, Sara marca el penalti, ha ayudado por su asistente y le reclama el jugador de San Bartolo y Sara le dice yo la marqué, no le reclame a mi asistente, viene, disparo al marco, gol, gol de Roquinegros, gol de los Roquinegros, ¡Gracias! ¡Gracias!